Tres colores en mi vida no tienen comparación Tres colores en mi vida que me llenan de emoción Son el azul, blanco y rojo, colores con sentimiento Y son los hilos del bolso, de tener lo que yo siento Nacional, a vos te llevo, siempre he tatuado mi piel Nacional, sos el más grande, por eso tu hinchada es fiel Nacional, a vos te llevo, siempre he tatuado mi piel Nacional, sos el más grande, por eso tu hinchada es fiel Somos la mejor hinchada, la primera y la más grande La que alienta, gana o pierda, siempre va pa' adelante No importan los resultados, siempre te vamos a alentar Siempre nos verás presente, no sabemos abandonar Nacional, a vos te llevo, siempre he tatuado mi piel Nacional, sos el más grande, por eso tu hinchada es fiel Nacional, a vos te llevo, siempre he tatuado mi piel Nacional, sos el más grande, por eso tu hinchada es fiel No importa donde juegues, locatario visítate Siempre será como el parque, una fecha impresionante En jardines o en la villa, en el estadio exterior La banda nunca abandona, siempre da lo mejor Nacional, a vos te llevo, siempre he tatuado mi piel Nacional, sos el más grande, por eso tu hinchada es fiel Nacional, a vos te llevo, siempre he tatuado mi piel Nacional, sos el más grande, por eso tu hinchada es fiel Nacional, sos el más grande, por eso tu hinchada es fiel No importa donde juegas, llám de la arena, por eso tu hinchada es fiel Gracias por ver el video.